Hola, soy Faria Matova, herente de la marca de Troika. Troika, como todos saben, es una marca con mucha trayectoria en el país, pero nosotros no nos queremos quedar atrás, queremos ir por más. Por eso tenemos nuestra nueva línea de licores saborizados para capturar un segmento, un consumidor nuevo, como por ejemplo un adulto joven, para que pueda hervir esa explosión de experiencias a través de marca Troika. Lo nacional merece que lo destaquemos en Disology, un mix de experiencias. Te presentamos las tres opciones que vamos a destacar de la histórica marca. Nuestra primera innovación, Kasia. Kasia tiene todo el sabor a canela, y también tiene un toque a madera que estás buscando. Lugar de nada tiene su combinación entre lo ácido y lo dulce, que lo hace especial, único, te refresca, y lo mejor de todo es que es bastante juvenil. Y nuestra última innovación, Dragonfront. Acá, de verdad, todo el espectáculo se nos roba la pitahaya. Este, de verdad, le va a despertar su lado más exótico. ¿Cómo podemos probar todos estos licores? Vinicius nos contará. Vamos con el invitado especial de Troika 25 Dragon Fruit. Tiene perfiles cítricos, perfiles dulces, para poder hacer una Dragon Margarita. Vamos con el paso a paso. Una onza y media de Troika 25 Dragon Fruit. Tres cuartos de onza de jarabe simple o syrup. Tres cuartos de onza, de jugo de limón. Tres cuartos de onza de triple sec. Vamos a verter nuestra mezcla en nuestro vaso margarita. Despertá tu lado más exótico con esta delicia. ¿Cuáles recetas nos ofrecerá Vinicius para 25 Guaraná, Acacia? No te pierdas los siguientes capítulos de Dizalogy, un mix de experiencias.